Imagínate que pudieses matar al ganador de la lotería por un día entero y si lo logras te llevas el bote. La gran lotería de California se implementó tras la depresión de 2026. El nuevo gobierno estaba desesperado por conseguir dinero y el público también. El juego era sencillo, matar al ganador antes del anochecer, ilegalmente pasarías a recibir el bote. La única regla es que no se pueden utilizar armas de fuego. Algunos lo llaman distopía, pero esas son personas aburridas. Así de comienzo esta nueva película de Prime Video que, bueno, que llegó hace varias semanas a la plataforma. Una comedia de acción que es muy divertida si entras en su juego. Una hábile e inteligente road movie en donde los dos protagonistas deberán de llevarse bien si quieren salir con vida de esta encrucijada. Pero, ¿qué tienen que hacer? ¿Quiénes son? La protagonista es una joven que tiene como sueño convertirse en actriz y por ello viaja hasta Los Ángeles para cumplir su sueño. Lleva mucho tiempo desconectada del mundo y no sabe lo de la lotería. Por lo que en el momento que por casualidad participa, y lo gana, todo le resulta extremadamente absurdo. Y es que lo es. La gente intenta matarla, pero no sabe por qué. Es entonces donde entra en juego su nuevo compañero de viaje, que es nada más y nada menos que John Cena. ¡Tun, turun, tun! La otra es Aguafina. No creo que haga falta entrar en su filmografía, porque a estas alturas todos sabemos quién es quién, ¿no? Aguafina, John Cena, ¿no? Eso no nos lo saltamos. John Cena interpreta a un tío que va por ahí salvando vidas a cambio de un pequeño porcentaje del dinero que recibirán en el bote. El 10% del bote de la lotería. ¿Por qué la ayuda en vez de matarla y llevarse todo el premio? Es algo que iremos descubriendo a lo largo de la película poco a poquito, porque no queremos saberlo todo al principio. Jack Potts lo dirige Paul Feig, un conocido director de comedias, ya que es el creador de Freaks and Greaks, director de varios capítulos de The Office, Arrested Development, Mad Men, Parks and Recreation e innumerables series más. Pero también ha dirigido cine, dándose a conocer a nivel mundial con La Buda de Mi Mejor Amiga. Una película que replicaba el estilo de las comedias de Seth Rogen y James Franco, pero esta vez con un elenco totalmente femenino que eran tan desagradables como los masculinos. También ha dirigido Espías, el remake de Cazafantasmas. Ahí pinchó bastante, aunque yo sigo apoyando la película, o sea, a mí Cazafantasmas me gusta. O Un Pequeño Favor, una película que pasó muy desapercibida, pero que es realmente buena. Con Blake Lively y Anna Kendrick, que si no me equivoco están ya planeando y preparando la secuela. Dicho todo esto, está claro que Paul Feig se maneja muy bien en la comedia y que tiene muchos años de experiencia. Es por ello que en Jackpot nos ofrece una dosis suficiente de comedia, sin pasarse de frenada, a la vez que tenemos acción a diestro y siniestro. Todo en un perfecto equilibrio, en donde al terminar la película te quedas pensando y ves que no tiene ninguna fuga a la hora de narrar la película. Siempre se ha mantenido en el tono perfecto para que no se haga pesada, ni demasiado absurda, ni demasiado tonta. Partiendo de la base que es una idea súper loca y súper tonta. Y aparte de los dos cabezas de cartel que os he mencionado, Feig se vuelve a encontrar con un viejo amigo. Para un pequeño cambio que a mí me ha hecho mucha ilusión. Y es Stanley Hudson. Stanley Hudson está en esta peli, no interpretando el mismo papel que en The Office, pero similar. Con su humor irónico y su aspecto tranquilo, pues nos alegra ver que sigue en plena forma para hacernos reír. En esta película me encantan los personajes. No tienen mucha construcción, son personajes bastante planos, quitando los dos principales, que tienen un poco más de profundidad. Tienen sus movidas y metas en la vida, pero tampoco intagamos demasiado en ellos. Lo que son importantes son esos personajes secundarios, que son los que hacen de esta peli lo que es, una diversión total. Cuando Aquafina se muda a Hollywood, se pilla un Airbnb y lo comparte con dos chavales que están zumbados de la cabeza. Están loquísimos. O mejor dicho, son tontos de remate. Con solo el primer diálogo que mantiene con cada uno, puedes ver que algo no funciona bien en la azotea. Pero no son tontos que están para hacer el gag de humor y a irse. Estos son importantes a la hora de que la historia avance. Con sus dos neuronas que tienen, cuando se enteran de que su compañera de piso ha ganado la lotería, les falta tiempo para ir en busca de ella para matarla y conseguir ese premio. Todo el mundo sabe quién es la ganadora de la lotería. Claro, por si fuera poco, es el mayor premio jamás dado. Y Aquafina, que su sueño era convertirse en alguien famoso y que la gente la reconociera por la calle, pues hombre, en cierta manera lo ha conseguido, pero no de la forma en la que le hubiese interesado. Todos van con sus utensilios caseros para matarla. Y aunque parezca una peli súper violenta, que tiene que haber sangre por todas partes, no es así. Ya que el portador del premio no puede en ningún momento ejercer violencia mortal hacia sus oponentes, siempre y cuando no sea por un accidente tonto. Creo. Todos son noqueados u hospitalizados, pero no vamos a ver a un John Cena entrando en acción con su mítica canción de la WWE y reventando cabezas. Vale, ¿qué ha pasado? Que la cámara se ha recalentado. Debe de hacer un calor insoportable en esta habitación. Que la verdad que no es tampoco el día que más calor hace, pero... Pues nada. Espero, espero que se haya grabado todo lo que he hecho. No me he cortado la barba. Ahora que lo veo. Esto es algo más sutil, con violencia, pero siempre con coreografías absurdamente graciosas. Por si no te ha quedado claro, aquí no vayas a buscar realismo. Esto no es Tyler Rake. Y John Cena nos tiene acostumbrados a esta clase de pelis. Todas las que hace últimamente son del estilo. Comedias con un poco de drama, comedias con un poco de acción, comedias familiares, pero siempre... Comedias. Y podríamos catalogarlo como un género por sí solo. Al igual que tenemos... Al igual que hemos hecho con Nicolas Cage. Como os he dicho, el personaje de Cena está ahí para ayudar a Aquafina a que sobreviva hasta el anochecer. Y si consigue hacerlo, pues se llevará un porcentaje acordado. Pero ¿cuál es la motivación de él? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Y por qué lo hace en solitario? Cuando existen compañías que se dedican a eso, ¿no? Ayudar a los ganadores a sobrevivir. El jefe de una de esas agencias es Simundio, que siendo Sanchi algo sabrá de salvar vidas. Pero las historias de estos dos protagonistas tienen su lado humano y te lo van a ir mostrando durante la peli. Veremos por qué actúan así y cómo ha sido su vida antes de conocerse. Forjando... Pues una amistad de un solo día que se convierte en algo muy bonito. Porque claro, es solo un día. Toda la película transcurre en menos de 24 horas, antes del anochecer. Y eso de por sí solo ya mola. Hay poco tiempo, tú lo sabes. Sabes que la peli no puede avanzar mucho más a partir de que llegas a ese momento. Esa es la fecha límite. Entonces todo es una contrarreloj en donde te lo pasas en grande. Y es que estos dos actores son expertos en la improvisación y nos dan momentos memorables. Y al final, cuando termina la peli, quédate en los créditos porque podrás ver las tomas falsas. Que son casi lo mejor de la peli. Y fíjate que la peli también me gusta. No puedes evitar la sonrisa con diálogos rápidos y mordaces. Y que se ríen de sí mismos. Hay por ejemplo, en el que comentan que ya a día de hoy ser actor ha perdido su gracia. Porque los actores de ahora son o youtubers o luchadores. O todo el tema de las tortugas ninja, creo. En fin, que merece ser vista. Está muy guay. Yo a Jackpot le pongo un 7 de 10. Se estrena... Se estrenó. Estoy pensando que se estrena mañana. Porque claro, yo esto lo vi hace tiempo ya. O sea, se estrena mañana. No, 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 no. Esto ya se ha estrenado. Lleva estrenado ya dos, tres semanas. Está en Prime. Míratelo. Una loca aventura llena de momentos absurdos que están tan bien escritos y realizados que te los llegas a creer. Dale a like si te ha servido de algo esto. Y ya me diréis qué os ha parecido. Hasta entonces, nos vemos en el siguiente Trailer Reaction o Movie Review. Agur. Agur.